Desde la sonda del mar Son besos a su orilla Una mujer de Aguadilla Vino a New York a cantar Pero no sola llorar Un largo llanto y morir De ese llanto llorar así Como en la lluvia una fiel Y vivo en la larga espera De cobrar lo que perdí Por un cielo que se hacía Más feo, más más volar A Nueva York se acercaba Un peón de las marías Con la esperanza decía De largo día volver Pero antes me hizo nacer Y de tanto trabajar Se quedó sin regresar Redento en un taller Y de una lágrima Soy hijo Y soy hijo del sudor Y fue el abuelo el amor Único en mi regocio El recuerdo siempre firmó En aquel cristal del llanto Como quimera en el canto Y un puerto rico Y un puerto rico en el sueño Y yo soy puertorriqueño Sin nada Pero sin quebranto Y a lechón que me desmienta Que sea de muy derecho No sea en lo más estrecho De Usagua Pague la frente Pues según alguien me cuenta Dicen que la luna es una Sea del mar o sea montuna Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Y así le grito al villano